Leonardo Silva Revisorio 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 No, 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 de ninguna manera. Esta charla empieza con un no. Vieron que la vida de todos empieza con un no. La identidad empieza con un no. Cuando decimos yo soy yo, para decir yo soy yo, digo yo no soy el otro. Entonces ahí comienza esta historia de identidad. Y esta historia tiene mucho que ver con la identidad. Bueno, ya me conocen, estoy ahí atrás en el cartelito, esa carita redondita y al lado el nombre, ese soy yo, soy de Pergamino, Colegio ICADE, que es de gestión privada, los institutos 5 y 122 que son de gestión estatal. Y les comento que yo desde chiquito, esto empieza desde chiquito, vieron que ya les dije el tema de la identidad. Yo era, imagínense, no era muy chiquito cuando yo era chiquito. Era como un frigobar. ¿Cómo se...? ¿Quién? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánta maldad? Como diría Silvio Soldán, no puede haber tanta maldad. Bueno, frigobar, chiquitito, muy nerd, muy nerd. Casi a niveles patológicamente nerd. Lo que se podía hacer a esa edad es un nerd, ¿no? O sea, todo el día con mi tal en MSX de 64K, que para ese entonces era lo más ultra mega top que podía haber en el... Pero yo era lo más ultra mega solo del universo. Era un pasaporte directo al bullying a ese momento. Chicos, a ver, entiendan. Entiendanlon. Entonces, esto... A ver, este frigobar se fue transformando en a Whirlpool doble puerta con freezer. Y ya llego a la docencia. Llego a la docencia. Siempre digo, viste, docencia es como da a la docencia. Llego a la docencia. Y llego desde ese lugar y ya venía con el tema, imagínense, si venía ya a los nueve años con la tal en MSX, ¿me entendés? Antes de Bill Gates. Yo ya estaba con la... Obviamente que el tema de las redes sociales y todo me impactó bastante. Y por eso dije, bueno, evidentemente ya estaban en mi vida, ya formaban parte de mi vida y decidí utilizarlas. ¿Por qué no? Entonces, pasaron cosas bastante divertidas en el proceso. Por ejemplo, se me ocurre abrir un grupo de Facebook con los pibes para tener, por clase, tener un grupito de Facebook para poder intercambiar. Intercambiar información, un grupo cerrado. Entonces, alguien me dijo, ¿vos vas a abrir un grupo de Facebook? Facebook, ¿no te parece peligroso? Mirá, no vamos a estudiar física desde un parapente. Vamos a un grupito de Facebook. Viste que después del 11 de septiembre todo fue peligroso en el mundo. Todo se volvió ultra peligroso. Bueno, cuestión. Que bueno, abrimos el grupo de Facebook, uno de los pibes dice, profe, está todo bien, pero deje de mandar un mensaje a los de la mañana. ¿Por qué? Me borro de grupo. Claro, me había convertido en una especie de virus que continuamente veía cosas interesantes y pum, las foteaba, pum, las foteaba, pum, las foteaba. Dos de la mañana los pibes, imagínate que no da. Y un sábado, imagínate el profe. La carita, el... Entonces, toda esta cuestión también, digo, wow, me meto, encuentro educar, digo, buenísimo. Mirá todo el material que hay, empiezo a sacar un montón de cosas. Sobre todo, clases de construcción de ciudadanía. ¿Viste? Porque hay momentos en que vos tenés que decir la palabra pene y no sabés cómo... ¿Viste? Porque es decir pene. De repente, ¿viste? Estamos en el siglo XXI. Decís, bueno, chicos, hoy vamos a hablar del pene. El pene. Y tenés que encontrar una manera, qué sé yo, algo así. Y para eso me lo encuentro a él. Él estaba en educar Gastón Pols. Gastón Pols, cual ángel rubio, hermoso. Él te dice pene y vos... Un besito, si lo está viendo. Gastón, nos salvaste la vida. Pudiste decir dos palabras tremendas en la educación pública, que es pene y vagina. Y él lo dice todo el tiempo. Él te dice ponete el preservativo y vos vas y te lo pones. Y te lo pones y... Gastón, va por vos. Bueno. Ya de la serna no, ¿viste? Porque después San Martín dice, ponete el preservativo. Ok, ok, ok. Por las dudas. Entonces, bueno, ahí andaba yo en educar. Y veo una parte, hay una solapa que dice en red. Y me meto. Chico, un Facebook para docentes. Dije, eso era antiofídico. Me tengo que poner. Me meto, digo, buenísimo. Voy a empezar a meter experiencias. Y enseguida, un montón de gente empezó, ¡ay, qué bueno! ¡Uy, qué bueno! Y empecé a aparecer como Amish. ¿Viste? Y claro, uno está en una... Me acostumbrado al afecto tan cercano. Dice, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Cuestión. Buenísimo. Porque empecé a compartir una experiencia y es la experiencia que compartí ahí, la que quiero compartir con ustedes. Que empezó con un no. Primer día de clases. Mía. Mi primer día como profe. ¿Está? Yo venía con toda una idea. El colegio en educación, orientación en comunicación, yo venía con la idea de nada. Imagínenme, así, valijita, con la cámara, con un montón de cosas. ¡Hola, chicos! Fue menos gay, igual. Fue... Fue un poquito menos gay. Yo todo cuando lo recuerdo, lo recuerdo más gay. Pero bueno, fue... ¡Hola, chicos! ¿Les quedé la valijita? Bueno. Hoy vamos a hacer algo fantástico. Fantástico. Vamos a hacer un noticiero. No. No. No, pero vamos a... No. No, pero que yo... No. Pero yo tengo una... Una... No. Agarré las cositas. Me las llevé a mi casa de nuevo. ¿Qué quieren hacer? ¿Queremos hacer ficción? ¡Oh, no! Son todos Celia Silveira, ¿viste? ¡Oh! ¡Queremos hacer ficción! ¡Queremos hacer ficción! Listo, hagamos ficción. Queremos viajar en el tiempo, ir al futuro y matar zombies con una espada de láser tipo Star Wars. Chicos, no es cari-movie. Entonces, dijimos, bueno, vamos a encontrar la forma y se la encontramos. Y el proyecto se llamó Crónicos. Fueron tres webisodios hechos para... Justamente, webisodios para Internet. Se subieron a YouTube. Hicimos una primera experiencia que estuvo muy buena, sobre todo por la participación con los chicos, la elaboración del guión y demás. Ahora, pasó algo. Pasó algo después. Porque el grupo que vino después, yo dije, Crónicos 2. Total, hasta que me jubile Crónicos 45. Porque los docentes cambiamos todos los años las planificaciones. Aplausos. Cuestión. ¿Qué digo? Bueno. Vamos a... Chicos, vamos a hacer Crónicos. Crónicos 2. No, profe, ¿nosotros? No, vení después de hora, no. ¿Aguer grabar? No. Nosotros queremos al fútbol. Queremos... Ay, digo, no. ¿Qué hago con todo el anime que tenía preparado? Buah. ¿Sabés lo que pensé inmediatamente? Que había cometido un fracaso. Había cometido un error. En realidad lo sentí como fracaso. Porque a veces en las escuelas, en todas las escuelas, en las empresas, en todos lados, ¿viste que cancelamos el fracaso, cancelamos el error? Lo cancelamos. Es como cortar una soga que por ahí nos lleva a algún otro lado y la cortamos antes de tiempo. Entonces yo pensaba, digo, si yo me hubiera puesto una nota en ese momento, yo hubiera dicho, tu nota es tal. Quizás, no sé, hubiera sido un 3, un 2, un 1, tal vez, por querer preparar lo mismo para el otro año. Entonces me dije, claro, capaz que si yo hago eso me cancelo a mí mismo y no tengo ganas de volver a intentarlo. Y ahí me di cuenta de algo. Lo primero que me di cuenta es que la esperanza, el no saber qué es lo que va a pasar, es el germen mismo de la motivación. Porque si sabemos cómo van a suceder las cosas, ¿para qué? ¿Para qué voy a ver el partido de Argentina si ya sé cómo va a terminar? No me meto en ese tema. Ni con los pumas. Buah. Cuestión. Claro, tuve que esperar un poquito más y vino otro grupo reducido, eran estos chicos y chicas nada más, y decidimos largar un nuevo emprendimiento. Yo tenía un guión que había escrito guión, un cuentito que había escrito a los 16 años, siendo, teniendo la edad de ellos, y había escrito algo parecido a esto de los viajes en el tiempo. ¿Se acuerdan de esta fascinación, este nerd, el frigobar? Bueno, resulta que esto también trataba de viajes en el tiempo. Dijimos, chicos, ¿quieren que lo hagamos? Y empezamos a hacerlo. Y esta vez decidimos hacer una película, un largometraje. Porque yo trato de estacionar en el lugar después donde no puedo salir. Yo veo una puerta que dice complicación y yo entro. ¿Está? Bueno, cuando ven un auto estacionado así, en una cocheira, y otro que se le pone atrás, el que está adelante es mío. Generalmente entro en lugares donde después me cuesta salir. Cuestión, que comenzamos a hacer la peli. Mirá, lo que pasó fue impresionante, porque los profes querían actuar. Por acá hay profes que han actuado, crónicos. Ah, querían actuar. Y me decían, queremos actuar, queremos actuar. Ah, el de la remera roja soy yo. Por ahí me confunden, porque hay adolescentes. Entonces, yo sería el de la remera roja. Entonces, claro, los docentes querían actuar. Y una de esas viene una persona y me dice, ¿sí? Yo quiero actuar, la inspectora. ¡Uh! ¡Uh! ¡Guau! Sí, yo quiero hacer de bruja mala, me dice. La historia no iría de bruja. Te podríamos, no sé, ay, dice, yo quiero actuar. Bueno, bueno, bueno. Sí, vamos a hacer algún personaje. Hicimos un personaje. Chicos, la inspectora, la chica que la está maquillando, Belén, está maquillando a la inspectora, se da vuelta y me dice, estoy maquillando a la inspectora. La despeinaron. Fueron todos, bueno, la intervinieron. Intervenimos. Bien. A ver, se sabía toda la letra, la inspectora, fascinante. Se sabía toda la letra. Un besito allá a la cámara. Estoy como, la chiquita. Claro, impresionante lo que se genera. Además, cuando estás grabando, el hecho de hacer cine en la escuela es tan importante porque vos cuando estás grabando, el tema de roles es lo importante. Cada uno es responsable de que esto salga bien porque si no, ¿qué pasa con el compañero? Yo me tengo que encargar el sonido. A mí me tiene que salir bien grabar el sonido porque si no, perjudico al otro. Entonces, esta cuestión de la ética, esta cuestión del otro, cuando grabás y formás un equipo, es fascinante. Nos morimos de frío, grabamos a la noche. Hicimos un montón de cosas. Acá están los chicos en una escena de la peli. Fue muy impresionante. Y cuando, obviamente, lo comparto en Educar, en Enred, justamente en esta red social, que no es una red social de gatitos, estampita, ¿vieron qué? Ya nos hemos hecho cargo de la red social. Le hemos invadido a los pibes la red social. Como empezó el PowerPoint por mail en una época, ahora se lo recontra, invadimos con los gatitos, la estampita. Bueno, están migrando todos a Twitter los chicos. Entonces, comparto esto y me encuentro con un montón de experiencias más. Y eso fue lo más enriquecedor, porque encontré experiencias que hablaban. Bueno, acá en Protagonistas, fíjense las experiencias que tenemos. No quiero espoilearles nada, pero lo que viene y lo que fue impresionante, esto está pasando en nuestra escuela. Porque después nos hablan de Finlandia, de los PISA, de los... Mirá lo que pasa acá en Argentina. Te ponemos dos satélites en el espacio. Ahí tenés Finlandia. Otro besito. Está pasando acá. Todo esto pasa acá. Entonces, bueno, estas experiencias, empezar a compartir estas cuestiones, y ahí inmediatamente aparece algo, que es el hecho de no sentirte tan solo. Vieron que por ahí los docentes nos sentimos un poquito solos. Y esto de estar con otros pasa lo que le pasa a los chicos. Primero que nos damos cuenta de que si no te equivocás no estás haciendo nada nuevo. Primero. Entonces le tenemos que empezando a perder un poquito el miedo del error y capitalizarlo. Está buenísimo equivocarnos. Por otro lado, tenemos a los chicos que ya están jugando en red. Ellos juegan en red. Y nosotros tenemos que empezar a jugar en red. Porque de esto se trata. Mirá las experiencias que hay. No se sientan motivados. No hay nada más poderoso que un docente motivado. Porque eso se transmite. Porque abandonemos el paradigma de la educación y ese sufrimiento, como escalar el Everest, ¿no? Vamos llegando hasta el objetivo. Vamos dando contenidos y contenidos. Chicos, a ver. ¿Vieron cuando los pibes vienen de jugar a la pelota que vienen cansados, embarrados, les duelen las piernas? Vienen inmensamente felices. Todos queremos volver a nuestro propio momento de felicidad. Pero la vida se trata de ese intento constante de estar volviendo a ese momento. Entonces, si nosotros empezamos a teñir estas prácticas con motivación y felicidad, el aprendizaje fluye. Se da solo porque todos queremos volver a ese momento que amamos volver. Entonces, yo les decía que esta charla, o sea, empezaba con un no. También termina con un no, pero es un no para todos ustedes. Porque lo primero que les quiero decir desde mi pequeñísimo lugar es decirles que no se rindan. Nunca se rindan. Nunca. Y sobre todo, ¿saben cómo no se van a rendir? Si nunca dejan de sorprenderse. Nunca pierden la capacidad de asombro. Sorpréndanse. Y por último, nunca, nunca, jamás, se olviden de jugar. ¿Estamos? Gracias. Gracias.